Resumen de los intereses creados, Jacinto Benavente. Esta obra es una comedia de quíteres en dos actos, tres cuadros y un prólogo, que se representó por primera vez en 1907. Con ella el autor quiso revivir el viejo teatro, la farsa que reunía a todas las jerarquías sociales, igualándolas con el mismo rasero. Al igual que la comedia del arte italiano, hace pensar y reír, deleita y estremece de ira, y debe tanto a la improvisación como al estudio. Farsa dirigida a todos los públicos, pues reúne los pensamientos y sentimientos que exhiben sus personajes. Es una farsa que se acerca más a lo real, pues reúne más elementos fantásticos, odios, engaños, pasiones. Venganzas concebidas con la idea maquia bélica de alcanzar posiciones elevadas, pues es más importante crear intereses que afectos. La historia que se cuenta es la de dos truanes, Leandro y Crispín, quienes se presentan ante la hostería principal de una ciudad imaginaria del siglo XVII, muy bien disfrazados, uno de amo rico y el otro de criado. Intereses creados intencionalmente se proponen hacer uso del ingenio y de la desvergüenza, pues sin ellos nada vale el ingenio. Con esto pretenden aliviar su carencia de dinero y vivir a costa de los tontos de la sociedad. Cerca a la puerta del mesón gritan, tratan con arrogancia al hostelero, y obtienen obteniendo de él cuanto desean. Alojamiento y alimentación. Utilizando un lenguaje confuso y ambiguo, le hacen pensar que ellos pertenecen a la más distinguida nobleza y brindan su ayuda a un poeta y a un capitán. Con los modos más impositivos y misteriosos consiguen que Leandro enamore a la hija del opulento señor Polichinela, a quien conoce en una fiesta nocturna. Los dos pícaros llegan a formar en torno suyo una red tan fuerte de intereses creados que, a pesar de que todos los que los conocen saben de su insolvencia. Nadie se atreve a negarles la ayuda necesaria. Por el contrario, los mismos acreedores se unen para conseguir a Leandro la mano y dote de Silvia. Lleno de escrúpulos, Leandro amenaza con destruir el tinglado que armó el astuto Crispín. Pero Silvia se interpone y los salva de aquel enredo. A la tesis materialista de los intereses creados se opone la ejemplar y esperanzadora de la obra La ciudad alegre y confiada, que complementa la primera. La conclusión no puede ser más acertada. Los intereses son materia y, como tal, son efímeros y deleznables. El que se enruta por este camino termina fracasando. Quedan solamente las ideas no movidas por el interés. Los afectos. Crispín, artífice de la farsa, caerá víctima de su propia ambición con el tablado que él mismo animó. Conviene que el pueblo crea que hace justicia. Con la ilusión de que sus males han terminado se levantará su abatido espíritu. Dejadle creer que con Crispín y Polichinela los Crispines y Polichinelas terminaron, sobre el universo creado de esta obra se arma la avidez de eternidad representada en el amor de Leandro y Silvia.